A través de su cuenta de Twitter, el comediante mexicano Franco Escamilla publicó una fotografía donde aparece recostado sobre una cama y con los dedos pulgares de ambas manos levantados para informar que dio positivo a COVID-19 y eso le permitirá 14 días de vacaciones. El youtuber, empresario y estando pero de 40 años, hizo saber a sus seguidores que aunque salió positivo a la prueba del coronavirus y deberá permanecer dos semanas en cuarentena, la enfermedad se la está apelando descomunalmente. Familia, dos noticias, una buena y una mala. La mala, salí positivo a COVID. La buena, me la está apelando de formas descomunales. Se vienen dos semanitas de vacaciones, escribió el comediante en su publicación. Los mensajes de buenos deseos y pronta recuperación para el morelense no se hicieron esperar. Inmediatamente, su post fue respondido por fans y otros influencers que le demostraron su apoyo incondicional, entre los que destacaron Chumel Torres, sus compañeros de la Diablo Squad y la cuenta oficial del Cruz Azul, a quien el comediante es aficionado. Hasta el momento, no se han dado a conocer más casos de contagios a allegados del famoso. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.